Qué interesante pensar las infancias sin etiquetas. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Bueno, se lo vamos a presentar a nuestra licenciada Dani Freites, que ya está con nosotros. ¡Siempre que está! ¿Cómo estamos, Dani? Primero que nada, gracias por no escaparte. Por quedarte. Por no salir corriendo después de haber visto todo lo que has visto. No, 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 por favor. Incluso el corte. Y está tu challenge en nuestro Instagram. Ya estoy adentro. Ya no puedo juzgar a nadie porque ya soy parte. Es que somos así como... De una pérdida de profesionalismo que no sé si voy a poder reparar. Con ese canto que... Hemos arruinado algunas carreras. Dijo pérdida profesional. Sí, lo dijo ella. Con ese canto que me mandé yo. No, mi carrera. No, no. La tuya está intacta, quédate tranquila. No sé. Bueno, intacta es porque ahora voy a dar. Habría que hacer. Pero lo importante es animarse, por supuesto. Ser valiente. Ser valiente, sí. Jugar como los niños, justamente. ¿Qué es esto de infancia sin etiquetas? Bueno, hoy estoy acá para un poquito charlar con ustedes y contarles que estamos de festejo. Y cuando estamos de festejo venimos a parar todo. Olvidate. Voy a medir. Y sí, ¿a dónde? Estamos de festejo en el Foro Infancias, que es una organización civil que se dedica a trabajar por el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Y tiene como lema el moverse y el trabajar y el luchar porque los chicos vivan sin etiquetas. Sin etiquetas refiere a la salud mental, lógicamente. Y refiere a poder darle la voz a los niños ante algunos sufrimientos, ¿no? Antes de poner un diagnóstico, de cerrar un diagnóstico que termina transformando en un rasgo de identificación. Porque ya no decimos a este nene o nena le pasa algo, sino que decimos tiene déficit por atención, es Asperger, es autista, es, ¿no? Él es como una cuestión. Es, no tiene. Claro. Y además que tenemos que saber y la mirada ética del foro tienen que ver con pensar estos malestares y estos sufrimientos en contexto. Es decir, que están en relación a lo cultural, a lo social, a la coyuntura histórica y también están en relación al mundo adulto. Entonces, desde ahí poder pensar en un acompañamiento que tenga que ver con el crecimiento. Y sé que después de mi presencia viene una persona que va a hablar de adolescencia y de los cambios. Y que justamente tanto en la infancia como en la adolescencia hay momentos. Y que eso no es para siempre. Que es un momento que hay que ayudar a los niños, niñas y adolescentes a seguir creciendo, a recuperar los grados de bienestar. Y que eso pasa. Por eso es que no etiquetamos. No etiquetamos, pero qué importante es saberlo, comprenderlo para no juzgarlo. Y no decir, no, mi hijo la verdad es que no presta atención, no se puede quedar sentado toda la hora del colegio. No, evidentemente, bueno, algo le está pasando y por ahí necesita otro tipo de ayuda, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo los podemos ayudar o qué características o qué alarmas pueden encender esto de, como mamá, como papá, decir, bueno, vamos a acompañarlos desde este lado, más profesional? Generalmente lo que empieza a aparecer en los niños, niñas y adolescentes es algo en la escuela, por ejemplo. Generalmente la escuela es la que primero capta que algo le está pasando. Ahí aparece lo que nosotros llamamos síntoma, que es algo a ser leído, es algo a ser interpretado y que no siempre refiere a una patología crónica y perdurable en el tiempo, sino justamente a esto, a que algo le sucede. Pueden tener dificultades escolares, pueden aparecer sentimientos como la tristeza, como la desmotivación, como la falta de atención, que fue un diagnóstico que hace años atrás dio origen a esta agrupación que nuclea a todo tipo de profesionales de la salud mental, desde psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, pediatras, pedagogos, docentes también. Bien, entonces generalmente los chicos en la escuela hacen este síntoma también como un llamado a un mundo adulto distinto del de la familia que quizás logre interpretar que algo ahí sucede. Entonces la escuela es un escenario muy importante en donde los papás tenemos que estar atentos de lo que sucede allí. Puede resultarle difícil tener amigos o hacer amigos, puede resultarle difícil hacer deporte. Bueno, una multiplicidad de cuestiones que a veces se presentan como una limitación, pero que refieren a otra cosa y ahí hay que poder escuchar. O sea que el llamado es a no etiquetar, sino a concretamente averiguar qué es lo que está pasando en la vida de ese niño. Sí, y sobre todas las cosas, en esos abordajes en salud mental, pensar primero que tienen que ser interdisciplinarios, en segundo lugar que el niño tiene que ser escuchado. Por eso también yo recién a Cata le comentaba que me llamaba la atención y que creo que este es el programa para tratar esto porque tiene una sección con niños en donde los niños hablan. Y eso no es muy habitual, no es muy habitual que el mundo adulto abra un espacio para escuchar lo que el niño tiene que decir. Y el niño generalmente tiene mucha claridad de lo que le pasa, de lo que siente, de cuál sería el camino para resolverlo, pero sucede que los adultos creemos que los niños no saben, que no entienden, que no pueden expresar realmente con claridad lo que les pasa. Y eso no es así. Capaz que es falta de atención de parte de los padres, ¿no? Absolutamente, es una de las hipótesis. Claro, y gran porcentaje, me parece, tiene que ver con el celular. La otra vez vi un dibujito que decía, bueno, no pretendas que tu hijo te preste atención de grande cuando de chiquito, no se la dabas porque vos estabas ocupado con el celular, ¿no? Y crece muy rápido, entonces todo ese tiempo gastado en el teléfono no está puesto sobre nuestros hijos. Absolutamente. Es tremendo eso. Eso, el trabajo, a veces hay papás sobreexigidos por brindarle a los chicos cuestiones materiales o preocupados por darles una hora social, una prepaga X, porque si necesito un tratamiento, y a veces yo trabajo con los papás de decirles, mira, el mejor tratamiento es que lo lleves tres veces por semana a la plaza. Claro. Hay carencias mucho más grandes en otros lados. Claro, en otro tiempo los chicos no tenían problemas de motricidad porque corrían, porque formaban parte de espacios amplios, porque las familias acompañaban en el deporte. Entonces ahora lo que a veces focalizamos en una terapia posterior y como una necesidad más ligada a un problema de salud, se previene y es la mirada del fórum con una vida en donde el niño esté contemplado en sus necesidades, se ha escuchado y donde se destine tiempo a eso, que es la prevención. Y que es disfrutable inclusive para los adultos también. Sí, y tampoco es que requiere tanto tiempo, porque la excusa de los adultos es, no tengo tiempo, estoy trabajando todo el día, yo trabajo con el celular y bla, bla, bla. Las cosas que yo también he dicho y que yo también he tratado en terapia, licenciada, permítame decirle. Todos y todas. Me causó mucha tranquilidad cuando en su momento mi psicólogo me dijo, probá 20 minutos, 20 minutos poniéndote el reloj, avisándote en el celular, déjalo lejos y sentate y tírate al piso a jugar con ellos. Porque no pasa por la cantidad, pasa por la calidad del tiempo que yo le brindo a mi hijo. Sí, absolutamente, porque puedo estar muchas horas, hay mamás que son amas de casa y están muchas horas en casa y sin embargo no hay como conexión real, genuina, en donde el chico sepa que ese adulto está 100% para él, que lo está escuchando, que lo está entendiendo. Que hay atención. Claro, y sobre esto parece el foro, existe desde hace, cumplimos 17 años este mayo, pero existe desde antes esta agrupación, se formalizó hace 17 años. En ese tiempo nos motorizó mucho la cantidad de diagnósticos de trastorno déficit por atención y la utilización de medicación para resolverlo. Eso es otro tema, como todo el mundo tenía ese diagnóstico. Y antes se los medicaba más, ahora ¿cómo se los acompaña? Se los sigue, hay una parte de la salud mental que sigue medicando mucho, hay otra parte que se preocupa por esto otro y el foro es lo que trae esto, no patologizar lo que en realidad tiene que ver con la infancia, que es el movimiento, la curiosidad, primero eso. Y después pensar a la medicación como un acto médico necesario a veces, de hecho hay médicos en el foro, por un tiempo limitado y mientras se trabaja lo que realmente produce ese sufrimiento y ese malestar y que realmente va a transformar la vida de ese niño y a veces la de la familia. Entonces, no es decir no a la medicación, sino pensar bien cuándo, cómo, cuánto tiempo, para qué y si no hay otro camino alternativo que no implique introducir una droga en un organismo. Quizás no sea tan fácil como dar un remedio y necesite un poco de tiempo. Y Dani, ¿por qué existe esta tendencia a etiquetar? ¿Es un refugio del adulto? ¿En ese marco se siente más cómodo? ¿Es más fácil? Mira, tiene esa explicación que tiene que ver con el mundo adulto, con lograr tranquilidad, con bajar la ansiedad, con sentir que si defino el problema voy a buscar una solución, que ese dualismo es el que intentamos romper porque el niño no es un problema, sino que algo le sucede como no sucede a los adultos. Y por otro lado, existe algo que es muy fuerte, que es una tendencia a querer resolver muy rápidamente las problemáticas. Y bueno, hay un interés económico también en esto, ¿no? Las farmacéuticas sabemos que han generado todo un circuito en donde hasta los médicos quedan entrampados. En este circuito en donde la medicación empieza a aparecer como la respuesta rápida, ¿no? Y en eso a veces también la escuela se engancha, por eso hay que estar atentos, ¿no? Por eso es interesante este trabajo interdisciplinario, ¿no? Y saber que como papás no estamos solos y así como nosotros acudimos a buscar la ayuda si nos sentimos mal de lo que sea, si te duele la panza, si tenés también problemas de salud mental y recurrimos a los especialistas, lo mismo hay que hacer con los niños, ¿no? Son humanos y hay que cuidarlos porque es nuestra responsabilidad. Y darles la palabra. Y escucharlos. Escucharlos. Darles la palabra es muy importante porque sabemos que muchas veces la cura es a través de la palabra, es a través de poder expresar lo que nos está pasando, que el otro nos entienda y que nos ayude. Así de simple. Tal vez solo quiere que los miremos un poquito más, ¿no? Exactamente. Dani, un placer tenerte acá. Muchísimas gracias. Fuerte la plena. ¡Gracias, buenas tardes! Un plenoso tema que como siempre decimos, y me voy a parar, señor director, cada vez que tratamos estos temas están buenos porque por ahí pueden, gracias Dani, pueden generar debate en casa o por lo menos que se hable, ¿no? De esto y replantearnos. Acá tenemos un mensajito sobre eso. Cómo estamos actuando como papás. A ver, ¿lo cutirás? Es difícil ser niño en un mundo de adultos. Eso lo comprobé cuando salgo con mis niños de 6 y 9 años y las personas los atropellan, no piden disculpas. Hay que aprender a escuchar y a ocuparnos de su tiempo con calidad. Sí, sí, es como que no los ven, ¿viste? Pasan así desapercibidos. Y si lo empujan, no importa, total, es un niño. Es tremendo. 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 Loco, muchas gracias.